Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de educar con miedo. Educar a los niños utilizando el miedo como herramienta principal puede tener efectos negativos significativos en su salud mental y desarrollo emocional. Los niños educados con miedo suelen vivir en un estado de constante alerta y tensión, lo que puede llevar a niveles elevados de ansiedad y estrés. Las críticas constantes, el temor a las consecuencias pueden disminuir su confianza en sí mismos y su autoestima. Pueden desarrollar problemas de comportamiento ya que pueden actuar de manera defensiva o agresiva como una forma de protegerse o pueden volverse sumisos y tener dificultades para establecer límites saludables. Problemas para confiar en los demás y para expresar sus sentimientos y necesidades de manera abierta. El estrés y la ansiedad provocados por el miedo pueden tener efectos físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos y trastornos del sueño. El miedo puede interferir con la capacidad de los niños para concentrarse y aprender. La preocupación constante por las repercusiones negativas puede distraerlos y afectar su rendimiento académico. El desarrollo de una visión negativa del mundo puede esperar lo peor de las situaciones y de las personas, lo que afecta su capacidad para experimentar la vida de manera plena y positiva. Para promover el bienestar mental y emocional de los niños, es fundamental adoptar enfoques educativos basados en el respeto, la comprensión y el apoyo emocional. Fomentar un ambiente seguro y positivo ayuda a los niños a desarrollar una autoestima saludable, relaciones sólidas y una perspectiva optimista y resiliente. ¡Gracias!